La verdad es que yo pienso que vino bien para aclarar definitivamente las cosas entre nosotros. ¿Y qué es lo que se aclaró? Que te ama. Ah, pero eso ya lo sabía. Te tengo muerta chiquita. ¿Y yo no te tengo muerta? Me dieron ganas de retorzarte el pescalfo. ¿Y yo no te tengo muerta? Te amo. ¿Me sientes curiosidad? ¿Curiosidad? ¿Por qué? Por saber dónde está. ¿Dónde está qué cosa? Mi luna. Por esta ventana cayó Natalia. ¿Me sigues culpando por la muerte de tu hermana? No. Sigo creyendo que no te voy a hacer suicidio. Y si no fue así yo no tuve nada que ver, te lo juro. Lo sé. Pero yo todavía tengo ese fantasma. Por eso te pido que me ayudes a terminar con mi angustia. Una vez te pregunté si conocías a Ronsiki. ¿Te acuerdas? Si yo te dije que no trabajaba en la empresa. No, no sé quién es. Es que yo lo vi en tu oficina. Ese hombre sabe algo. Tengo el presentimiento que sabe algo sobre la muerte de mi hermana. Por eso te pido que me ayudes a encontrar a ese hombre. Te lo vamos a encontrar. Gracias. Te amo. Yo también te amo. Te amo. Muchas gracias. Gracias.